¡El estuvo en la casa! ¡Estuvo en la casa! ¡Gol! ¡De Santa Fe golazo! ¡De Santa Fe golazo! ¡De Santa Fe golazo! ¡Nuevamente Ricitas! ¡Nuevamente Jefferson armando cuero! ¡Que Pepa se mandó otra vez Ricitas! ¡Jugando con la intención! ¡Acompañó la jugada de la contra perfecta por la izquierda de Acosta Marpérez! ¡Y el que remató fue el 23! ¡Gol!